¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Contentos, y estamos aprendiendo nosotros también a responderle siempre al Señor, porque Él nos responde, ¿ya? Y nosotros también tenemos que responderle siempre, así como Él lo hace. Y si no, veamos las diferencias entre cuando le respondo al Señor y cuando me hago el sordo, me voy por el otro lado. Eso cada uno lo ve, cada uno lo sabe, y el Espíritu Santo nos ayude para entenderlo bien. Y veamos, ya terminando, nos queda hermanos queridos un día, ¿ya? Un día de este segundo mes que es cortito, así que veamos ayer, que veamos y entendamos luego nuestro examen de conciencia para que así comencemos el año completo bien ya. Enero y febrero por lo general en Chile son los dos meses de vacación y en marzo ya viene todo, así que robustezcámonos en salud corporal, pero también en la salud espiritual para enfrentar el año. Y aquí tenemos la palabra de Isaías 66, 10 y 12. Alégrense con Jerusalén y recocíjense por ella todo lo que la aman, salten de gozo con ella los que estaban del duelo, porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz. Palabra de Dios. Mira, qué maravilla, haré correr hacia ello, hacia ti, hermano querido, hacia tu país, hacia tu familia, hacia nuestra querida y amada iglesia en estos movimientos que lo necesita tanto como un río la paz. Un río la paz que necesitamos, la paz verdadera. Pero luchemos por la paz en mi familia, por la paz en el mundo, por la paz en tu país, pero primero luchemos por la paz en nuestro corazón. Si yo no estoy en paz conmigo, no estoy en paz dentro de mí, en esa paz de saber que el Señor está conmigo, ¿cómo voy a llevar la paz a los demás? ¿Cómo la llevo si yo no la tengo? Voy enojado, voy molesto, todo lo critico, todo lo encuentro malo, porque así estoy adentro, pero si estoy con la paz, en el amor, en la dulzura, en el perdón del Señor, voy a llevar a las personas divididas, voy a llevar una unión, donde toda la gente pelea voy a llevar el perdón, donde están todos tristes les voy a llevar la alegría esperanzadora. Eso nos dice el Señor, alégrense, alégrense, y salten de gozo porque ya viene, ya viene, hermanos queridos, estamos en este tiempo de cuaresma, ya viene la resurrección, tenemos que pasar por eso, alegrémonos porque lo esperamos, esto que estamos pasando no es eterno, esa es nuestra diferencia con los hermanos que no creen. Ellos creen que esto es eterno y se desesperan, y van a la droga y se suicidan frente a situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La alegría esperanzadora, vino el Señor, nos dio esa esperanza y en esa creemos. Así que quedémonos con este, alégrense y recocíjense, salten de gozo, porque hará correr como un río la paz en ti, en tu familia, en tu país, y en nuestra amada iglesia. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir su nombre, y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir su nombre, y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir su nombre, y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, Por eso hoy yo levanto mis manos, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, Por eso hoy yo levanto mis manos, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, Por eso hoy yo levanto mis manos, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo, Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo,